Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Run Terra y si bien sabéis, una de las barajas que más se están viendo en clasificatorias son aquellas barajas que contienen elusivos. De hecho, en los directos que he estado haciendo en estos últimos días, para que os hagáis una idea, a lo mejor de cada 10 partidas 7 eran contra barajas de elusivos. Así que en este vídeo vamos a ver los mejores mazos para hacer counter a elusivos. Antes de nada, me gustaría comenzar contándoos que hay varias formas de hacer counter a las barajas de elusivos, ¿vale? Obviamente, una de ellas es jugar otra baraja de elusivos, pero aparte de esto tenemos varias opciones, como pueden ser jugar una baraja de escarcha para que no nos puedan hacer desgaste, ya que sus unidades no van a pegar jugar barajas que limpien tablero, que hagan daño directo tanto en la mesa como a las unidades. Utilizar también mazos con unidades grandes para obligar a nuestro adversario a que se proteja de ellas, sacrificando sus unidades elusivas unidades con aspirante para que cada vez que nos toque nuestro turno podamos forzar ese tradeo de unidades, ¿vale? Y todas aquellas unidades que nos aporten constante regeneración ya que aunque las barajas de elusivos, ¿vale? tienen posibilidad de bustearte y matarte en tan solo una ronda normalmente nos suelen bajar a desgaste a lo largo de varias rondas por lo tanto, con esta regeneración anularíamos su efecto. Esto la verdad que sobre el papel está muy bien, pero tenemos que atender a la práctica, gente y utilizar barajas que aparte de servirnos para vencer a elusivos, ¿vale? o tener más posibilidades contra elusivos también sean capaces de vencer al resto de barajas que vamos a encontrar en estos días. ¿Y qué configuraciones tenemos dentro de estos parámetros? Pues una de las mejores opciones, sin ninguna duda, son los mazos o barajas de tipo agro así que van a ser en las que nos vamos a fijar en este vídeo. Vale, vamos a comentar tres barajas que tienen muchas posibilidades de countear perfectamente a barajas centradas en elusivos. La primera de ellas sería la baraja que hemos visto en el vídeo anterior, ¿vale? Una baraja de agro con islas y noxus centrada en su early mid en arañas y en un late en unidades grandes como pueden ser Darius, Rasa o el comandante. Desde luego de las tres es mi opción favorita y no porque sea la mejor de las tres sino porque es la única que no utiliza unidades elusivas también. Pero todos aquellos que queráis ver la baraja en profundidad, ¿vale? Os recomiendo que echéis un vistazo al vídeo que he subido justo antes de este en el que comentamos este mazo que es el que utilizó el primer jugador del mundo que ha alcanzado el rango de máster y por supuesto hace counter alusivos. Así que nos vamos a centrar en esta ocasión en estas dos barajas que también son de agro. Comenzamos con la primera que tiene una combinación de Ejonia con Noxus, ¿vale? Básicamente se trata de una baraja de elusivos pero de agro, ¿vale? Muchísimo más rápida que la baraja de elusivos normal. Por lo tanto vamos a poder contrarrestarla. Si nos fijamos en su curva de maná vemos que tiene una burrada de coste 1 y bastantes cartas de coste 2 y coste 3. La mecánica de la baraja es bastante simple. Si os habéis dado cuenta la mayoría de las cartas son unidades así que nos vamos a limitar a ir bajando unidades de coste muy bajo, muy rápido, aumentar el daño que hacen estas unidades, ¿vale? O bien con los mentores o con el vínculo. La fortaleza y demás cartas que puedan aumentar el daño de nuestras unidades para desembocar en dos posibles escenarios. El primero de ellos sería meterle mucha presión desde el inicio para bajar rápidamente la vida del nexo de nuestro enemigo momento en el cual entraría en juego Darius, ¿vale? Que al ser mejorado como tiene tanto ataque metería en una situación comprometida a nuestro enemigo. Además también llevaríamos al favorito del público que en caso de que tengamos un buen tablero lleno de unidades con elusivo podemos jugar para tener una unidad más con Abrumar. Y ya que de Abrumar va la cosa tenemos la fortaleza que una vez más lo mismo podemos jugar con nuestro FED o con cualquier carta que lleve elusivo, ¿vale? Para asegurarnos unos puntos de daño extra al sobrepasar las defensas del adversario. El segundo escenario posible sería que buscásemos directamente el tradeo de nuestras unidades así cada vez que nos ataque defenderíamos sus unidades con elusión con nuestras unidades con elusión asegurándonos de que siempre salgamos victoriosos con nuestras cartas de bosteo. Por último decir que aunque podemos hacer bastante daño con las unidades de elusión en este mazo no son necesarias para matar a nuestro rival ya que si vamos conveando el mentor ejemplar con el conspirador con el cual nos subimos el mentor a la mano para volver a dar más uno más uno con esto aprovechamos el estudiante peleón que obtiene también más uno más uno cuando invocamos aliados haciendo que a la vez que bajemos un bandolero que seguramente ya ha sido bosteado por el mentor este ponga una copia de sí dando más dos más dos a nuestro estudiante conseguimos unidades muy gordas con coste muy bajo para ir metiendo presión desde el principio a las cuales podemos dar a abrumar en cualquier momento y por si os parece poca presión siempre podemos sumar las unidades de coste bajo que no pueden bloquear de este mazo agro junto a Zed y Darius en SLA si os dais cuenta es un mazo súper agresivo directamente el tema de cubrir nuestras unidades es algo secundario y nos centramos directamente en hacer la mayor cantidad de daño en el menor tiempo posible vamos ahora con la segunda opción vale al que he llamado un recal elusive pero igualmente es otro mazo de agro con elusivos si en el caso anterior teníamos una baraja súper agresiva desde el inicio donde el principal objetivo era sacar unidades muy gordas para hacer mucho daño en este caso tenemos una baraja más centrada en elusivos y en endebles no vamos a bostear tanto nuestras unidades como con la otra baraja pero vamos a meter mucha presión con unidades que vamos a tener constantemente atacando si os dais cuenta es disparatada la cantidad de unidades que lleva esta baraja simplemente llevamos tres hechizos y todo el resto de cartas son unidades además también es bastante rápida no llevamos tanto coste uno como en la otra pero seguimos llevando bastante muchísimo coste dos y algo de coste tres y cuatro el objetivo de esta baraja es sobre todo tener dominio absoluto del tablero vale tener constantes unidades en el tablero golpeando a nuestro enemigo para ello tenemos montones de unidades de coste bajo bastantes de ellas con ilusión acompañado de la cuadriga de tiburones que ya sabéis que me parece una carta bastante opi ya que siempre van a acompañar nuestros atacantes nuevamente contaríamos con el apoyo de Zed que nos va a ayudar en ese early mid para seguir metiendo presión y Hecarim que sería el encargado de meter la presión en el late y terminar de rematar a nuestro rival esos pocos puntos de vida que le queden al nexo bandolero y buscabías van a ser dos cartas que nos van a ayudar a tener esa ventaja en tablero constantemente y para tratar de no quedarnos sin mano llevaríamos la asesina que cuando la invocamos robamos una carta además en caso de necesidad podríamos subirnos alguna unidad a la mano o bien con el conspirador o bien con la única voluntad de Jonia que llevamos y como último aporte llevaríamos dos counters ¿de acuerdo? dos rechazar para esa típica jugada que puede acabar con nosotros esa ruina esa venganza ese rasa ese comandante es decir en definitiva cualquier carta clave que pudiese darle ventaja en exceso a nuestro rival sobre nosotros así que nada gente hasta aquí este vídeo sobre algunos de los mejores mazos de agro en este momento que además son muy viables en clasificatorias y nos van a aportar montones de victorias espero como siempre que os haya gustado que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like que lo agradezco un montonazo y cualquier duda en serio que tengáis cualquier cosa que me queráis decir preguntar o sugerir como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios o a través de mis directos en Twitch yugo con 3y barra baja tv donde estáis más que invitados a pasaros siempre que queráis ya que por suerte contamos con montonazo de gente muy agradable todos los días dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós